Otro golpe de la parca. Edna O'Brien, escritora irlandesa, hoy en Literatura para Oír. Sigue la señora muerte, como la llamaba nuestro león de Grave, con su interminable cosecha. Esta vez el golpe de guadaña se llevó a la novelista irlandesa Edna O'Brien, quien murió a los 93 años, el 27 de julio de 2024. Nacida a finales de 1930 en el pueblo de Tungraini, vivió la mayor parte de su vida en Londres, pero su tierra natal alimentó su obra, sin que ello la llevara a idealizar sus primeros años al descubrir su pueblo natal como cerrado, ferviente e intolerante. Huyó de este ambiente marchándose a estudiar a Dublín, donde se diplomó en farmacia en 1950, y ejerció como boticaria hasta que conoció al escritor Ernest Gebler, con quien se casó en 1954, instalándose en Londres. A su primera novela, Las chicas del campo, que causó gran revuelo, siguieron otras dos que completaron su trilogía de tono autobiográfico. Además de novelista, incursionó exitosamente como poeta, dramaturga, cuentista, guionista y biógrafa. Fue galardonada con los premios Irish Book en 2012, el Nabokov en 2018, el Premio Europeo a la Literatura, el Grisein Cabourg italiano, la medalla Ulises, entre otros. Su obra no es muy conocida en español, ya que su trilogía, publicada a comienzos de la década de 1960, apenas se tradujo a nuestra lengua en la segunda década del siglo XXI. Oigamos algunas páginas de su trilogía, comenzando por Las chicas del campo, donde la autocrítica y el humor van de la mano. Desperté sobresaltada y me incorporé de inmediato. Únicamente me despierto de esa forma cuando algo me angustia. Aún así, en un primer momento no entendía por qué tenía el corazón tan acelerado. Entonces recordé, la razón de siempre, él no había vuelto a casa todavía. Me demoré un momento en el borde de la cama antes de levantarme, alisando con una mano la colcha de satín verde. A mamá y a mí se nos había olvidado doblarla antes de acostarnos. Me deslicé despacio hasta tocar el suelo y sentí el contacto del linoleo frío en las plantas de los pies. Encogí los dedos de forma instintiva. Tenía unas zapatillas, pero mamá me obligaba a reservarlas para cuando iba a casa de mis tías y primos. Y teníamos alfombras, pero las guardábamos bien enrolladas en los cajones hasta que llegaban las visitas de Dublín en verano. Me puse los calcetines. Ni siquiera el olor de tocino frito que subía de la cocina conseguía animarme. Fui a subir la persiana. Tiré con tanta fuerza que la cuerda se enredó. Menos mal que mamá ya estaba abajo porque siempre andaba sermoneándome acerca de cómo subir las persianas, despacio y con cuidado. Aún no había salido el sol y el césped estaba moteado de margaritas dormidas. El rocío lo cubría todo. Una bruma leve y vacilante velaba la hierba bajo mi ventana, el seto, la herrumbrosa alambrada de más allá, el vasto campo. La neblina impregnaba las hojas y los troncos. Y los árboles parecían irreales como salidos de un sueño. Alrededor de los no me olvides que brotaban a los lados del seto se advertía un halo de humedad. Una humedad que relucía igual que la plata. Reinaba una calma perfecta. De la montaña azulada a lo lejos subía una columna de vapor. El día se presentaba caluroso. Al verme asomada, Ball's Eyes salió del seto, se sacudió el agua y me dedicó una mirada perezosa, melancólica. Ball's Eyes era nuestro perro pastor. Le había puesto ese nombre porque en los ojos tenía unas manchitas blancas y negras que me recordaban los caramelos mentolados. Solía dormir en la carbonera, pero la noche anterior había preferido instalarse en la madriguera que había bajo el seto. Siempre que papá no estaba, dormía allí para mantenerse alerta. No hacía falta preguntar. Mi padre no había vuelto a casa. En ese momento, Hicky me llamó desde abajo. Me estaba pasando el camisón por la cabeza para quitármelo, así que no lo oí bien. ¿Qué, cómo dices? Pregunté saliendo al descansillo envuelta en la colcha de satén. Por el amor de Dios, me duele ya la boca de decírtelo. Me dedicó una ancha sonrisa y preguntó, ¿prefieres un huevo blanco o uno moreno? ¿Por qué no me lo preguntas con un poco más de delicadeza, Hicky? Llámame reina. Reina, cariño, amapola, dulce mía. ¿Prefieres un huevo blanco o uno moreno para desayunar? Moreno, Hicky. Te he guardado un huevito recién puesto. Y dicho esto, volvió a la cocina dando un portazo. Mamá no conseguía enseñarle a cerrar las puertas con delicadeza. Hicky era nuestro criado y yo lo quería mucho. Para demostrarlo, se lo dije en voz alta a la imagen de la Virgen María que desde su marco dorado me lanzaba una mirada glacial. Quiero a Hicky, declaré. Ella no respondió. Me sorprendía que no hablase más a menudo. En una ocasión se había dirigido a mí para decirme una cosa muy íntima. Sucedió una noche cuando me levanté para rezar una oración. Me levantaba seis o siete veces cada noche para mortificarme. Me daba miedo ir al infierno. Sí, quiero a Hicky, me dije. Aunque en realidad me refería a que le tenía mucho aprecio. A los siete u ocho años solía decir que me casaría con él. Le contaba a todo el mundo, incluida mi catequista, que viviríamos en el gallinero y mamá nos daría todos los huevos, la leche y la verdura que quisiéramos. Aunque lo único que se plantaba en casa eran repollos. Sin embargo, ahora ya no hablaba tanto de matrimonio. Para empezar, porque Hicky nunca se aseaba, salvo cuando se salpicaba la cara con agua de lluvia de tonel por las noches. Tenía los dientes verdes y justo antes de acostarse, hacía sus aguas menores en una lata de melocotones que escondía debajo de la cama. Mamá le reñía. Se quedaba despierta hasta que él volvía a casa y esperaba que alzara la ventana y vaciase el contenido de la lata en el exterior. Acabará estropeando las plantas que hay debajo de su ventana, se quejaba. Y algunas noches se enfurecía, bajaba en camisón y llamaba a su puerta para preguntarle por qué no hacía sus cosas afuera. Pero Hicky nunca respondía, era muy ladino. Me vestí rápidamente y cuando me agaché para coger los zapatos, descubrí pelusas, polvo y plumas debajo de la cama. No me sentía con fuerzas para ponerme a barrer, así que hice la cama y bajé deprisa. El descansillo estaba a oscuras como de costumbre. El cristal empañado y sucio de la ventana le daba un aspecto lúgubre, como si algún habitante de la casa acabara de morir. El huevo se va a poner como una piedra, gritó Hicky. ¡Ya voy! respondí. Tenía que levantarme. El cuarto de baño estaba helado, nadie lo usaba nunca. Era un cuarto de baño abandonado, manchas de óxido bajo la llave de agua fría del lavabo, una pastilla de jabón rosa intacta y una manopla blanca para la cara, tan tiesa que parecía como si hubiese estado expuesta a una helada nocturna. Decidí que no merecía la pena y me limité a llenar un cubo de agua para el retrete. La cadena no funcionaba. Llevábamos meses esperando a que vinieran a arreglarla. Me daba vergüenza cada vez que baba, mi amiga de la escuela, entraba al baño y preguntaba con malicia, ¿sigue averiada? En nuestra casa las cosas o estaban rotas o sin estrenar. Mamá guardaba un cortaúñas nuevo y varias bobinas de bramante sin usar en un ropero del piso de arriba. Aseguraba que si dejaba esas cosas abajo se romperían o las robarían. El cuarto de mi padre estaba justo enfrente del baño. Su ropa raída estaba tirada encima de una silla. Aunque él no estaba, casi podía oír el crujido de sus rodillas. Siempre le crujían cuando se levantaba o se metía en la cama. Jiki me llamó otra vez. Mamá estaba junto al fogón comiendo un mendrugo de pan seco. Sus ojos azules estaban irritados y empequeñecidos. No había pegado ojo. Tenía la mirada fija en algo que solo ella veía. El destino, el futuro. Jiki me guiñó el ojo. Estaba zampándose tres huevos fritos y varias lonchas de bacon curado en casa. Mojaba el pan en la líquida yema y luego se lo llevaba a la boca. ¿Has dormido bien? Le pregunté a mamá. No. Tenías un caramelo en la boca y me dio miedo que te lo tragaras y te ahogases, así que me quedé despierta por si acaso. Teníamos el hábito de esconder caramelos y barritas de chocolate debajo de la almohada y yo me había tomado una grajea de frutas antes de quedarme dormida. Pobre mamá, siempre con sus preocupaciones. Supongo que habría pasado la noche en vela pensando en él, esperando oír el ruido de un motor que se apagaba al fin del camino, esperando oír sus pasos sobre la hierba mojada y el pasador en la cancela. Siempre esperando y tosiendo. Tosía cada vez que se tumbaba, por eso había atado a una pata de la cama una talega de terciopelo en la que guardaba unos cuantos retales que usaba como pañuelos. Jiqui me cascó el huevo. Como se había cocido de más, le puso un poco de mantequilla para que estuviese más jugoso. Era un huevo de pollita que apenas y sobresalía de la huevera de cerámica. Ver aquel huevillo en un recipiente tan grande resultaba ridículo, pero tenía muy buen sabor. El té se había enfriado. ¿Puedo llevarle lilas a la señorita Moriarty? Pregunté a mamá. Me avergonzaba un poco aprovecharme de su desdicha para llevarle flores a mi maestra, pero me moría de ganas de desbancar a Baba y convertirme en la niña bonita de la señorita Moriarty. Sí, mi amor, llévale lo que quieras, contestó mamá con aire ausente. Me acerqué para abrazarla y darle un beso. Era la mejor madre del mundo. Así se lo dije y ella me estrechó con fuerza, como si no quisiera separarse de mí. Yo lo era todo para ella. Todo. La segunda novela de Edna O'Brien es La chica de ojos verdes, algunos apartes. Era una tarde lluviosa de octubre y yo copiaba las cuentas de septiembre del libro de registro, un grueso tomo gris. Trabajaba en una tienda de ultramarinos en la zona norte de Dublín desde hacía dos años. Mi jefe y su esposa eran gente de campo igual que yo. Eran amables conmigo, pero muy exigentes también, y me habían prometido un aumento a principios del año siguiente. Nada me hacía sospechar que para entonces ya me habría ido de allí en pos de una vida diferente. Debido a la lluvia había pocos clientes, así que rellené apresuradamente las facturas y retomé mi lectura. Bajo el libro de contabilidad había escondido otro para poder leer sin miedo a que me pillaran. Era un libro precioso, aunque triste. Se llamaba Suave es la noche. Me saltaba la mitad de los párrafos ansiosa por leerlo deprisa porque quería descubrir si el protagonista dejaría o no a la mujer. Los mejores hombres habitaban en los libros. Hombres extraños, complejos, románticos, los que yo más admiraba. No conocía a ninguno con esas cualidades salvo el señor Gellemann, y a él llevaba dos años sin verlo. Ya no era más que una sombra y lo recordaba igual que una recuerda un vestido bonito que se le ha quedado pequeño. A las cuatro y media encendí la luz. La tienda parecía aún más destartalada bajo la luz artificial. Las estanterías criaban polvo y el techo no lo habían pintado desde que yo había entrado a trabajar allí. Estaba todo agrietado. Me miré en el espejo para comprobar si tenía el pelo bien. Íbamos a salir esa noche, mi amiga Baba y yo. El espejo reflejaba una cara redonda y tersa. Metí las mejillas hacia adentro para parecer más delgada. ¿Cómo me habría gustado ser flaca como Baba? Parece como si fueras a tener un bebé, me había dicho ella la víspera al verme en camisón. No digas disparates, le respondí. Me angustiaba solo de imaginármelo. Baba siempre andaba provocándome, aunque sabía perfectamente que yo nunca había ido más allá de los besos con el señor Gellemann. Es lo que les pasa a las brutitas tontarronas como tú en cuanto bailan con un muchacho. Había insistido al tiempo que abrazaba a un hombre invisible y bailaba un vals entre las dos camas de hierro. Luego estalló en una de sus locas carcajadas y sirvió ginebra en las tacitas de plástico transparente donde teníamos los cepillos de dientes encima de la mesilla de noche. A Baba le había dado por llevar una botellita de ginebra en el bolso. No es que nos agradara el sabor del gin tonic, pero nos encantaba su aspecto. Admirábamos, cautivadas, su gélido color azulado cuando nos despatarrábamos en nuestras camas duras bebiendo y comportándonos como si fuésemos chicas mundanas. Baba había regresado a la casa de huéspedes de Johanna tras su estancia en el sanatorio y todo había vuelto a ser como en los viejos tiempos, solo que ni ella ni yo teníamos novio. Por supuesto, salíamos y entrábamos sin echarnos novio formal, pero las citas entrañaban sus riesgos. El domingo anterior, Baba había quedado con uno que vendía cosméticos. El chico vino a recogerla en un coche todo cubierto de reclamos publicitarios. Regálele Pink Satin. Pink Satin le devuelve la losanía de la juventud. Era un vehículo azul muy llamativo y las frases estaban escritas en color plata. Baba oyó el claxon y se asomó para evaluar el coche. Por Dios bendito, yo en ese vagón de circo no me monto. Baja y dile que me ha dado una hemorragia. Yo aborrecía la palabra hemorragia. Era una de esas palabras nuevas a las que recurría para hacerse la interesante. Bajé y le conté al chico que le dolía la cabeza. ¿Tú vendrías conmigo? Le dije que no. En el asiento de atrás había cajas con folletos y frasquitos de muestra de crema hidratante Pink Satin. Pensé que tal vez me regalaría algo, pero no lo hizo. ¿Seguro que no quieres ir al cine? Le expliqué que no podía y sin mediar palabra arrancó y salió del callejón dando marcha atrás. Nuestro homenaje a la escritora irlandesa Edna O'Brien se cierra con chicas felizmente casadas. Hace poco nos lamentábamos Kate Brady y yo mientras tomábamos unos tristes Jim Fist en un bar del centro de Londres de que nada nunca iría a mejorar en nuestras vidas, de que moriríamos en el mismo estado en que nos encontrábamos, bien alimentadas, casadas e insatisfechas. Siempre hemos sido amigas. De niñas en Irlanda dormíamos juntas y yo solía empujarla para que se cayera de la cama con la esperanza de que se partiera la crisma. Me caía muy bien y todo eso, por supuesto, le tenía unos celos mortales, pero era demasiado tranquilona, demasiado buenaza. Ya sabéis, esa bondad inútil que consiste en preguntarle a la gente cómo está y qué tal sus padres. En la escuela me escribía a las redacciones y en el internado nos mantuvimos muy unidas porque las otras ochenta niñas eran aún más ñoñas que ella, que ya es decir. Cuando nos largamos del internado fuimos a parar a un cuchitril de mala muerte forrado de linoleo en Dublín y luego recalamos en otro tugurio aquí, en Londres, donde en un periodo de año y medio nos invitaron a tres cenas, como Dios manda a cada una, lo cual se tradujo en seis cenas por cabeza porque habíamos acordado que cada vez que a una la invitaran a salir debía traer comida para la cenicienta, la de bolsos que estropee por culpa de esa norma. No llevábamos ni un año aquí cuando Kate se reencontró con Eugene Gellart, un cascarrabias a quien había conocido en Irlanda. Retomaron las relaciones, se enamoraron o eso decían ellos y no tardaron en airearlo a los cuatro vientos. La boda se celebró en la sacristía de una iglesia católica. Cuando salimos, Eugene nos metió prisa para que subiéramos al coche. Me extrañó porque él es el típico tiquismiquis que se pone a dar mil y una instrucciones antes de permitirte que te montes en su coche. No apoyes los pies en el estribo, no reclines tanto el asiento, no alces tanto el otro asiento, todo para darse importancia. Pues bien, esta vez salió disparado como si condujera un bólido y para colmo riéndose a carcajadas, cosa nada propia de él. Se mantuvo muy tieso, agarrado al volante y se fue directo a un restaurante muy mediocre del Soho donde desayunamos sin mucho jolgorio y bebimos una botella de vino espumoso. A él le gustó tanto que se guardó la etiqueta mojada en la cartera para no olvidarse de la marca. Para la próxima boda. Kate le puso una cara larga y a mí no me hizo ninguna gracia el chiste. Se fueron a vivir al campo en cuanto nació el niño y por esa época Kate me escribió una carta que todavía tengo guardada. No sé por qué no la he tirado. Decía, Querida Baba, estamos en un valle que da a una colina plagada de helechos dorados y en los árboles que empiezan a echar brotes están anidando muchos pajarillos. Tenemos una casa gris de piedra con tejas de pizarra. Por dentro hay vigas de madera y las paredes son encaladas y tenemos jarrones por todas partes. Las planchas del suelo crujen mucho y Eugene me quiere. Es muy emocionante tener un hijo y estar en un valle y sentirse amada. Es más maravilloso que todas las cosas que tú y yo hayamos podido experimentar en nuestros tiempos mejores. Con cariño, Kate. En 2019 publicó la que sería su última novela La Chica basada en el secuestro de un grupo de niñas por un bando islamista nigeriano. A sus 88 años viajó varias veces a Nigeria, vivió en sus poblados y entrevistó sobrevivientes del terrible secuestro. Declaró luego que una pieza de ficción no es cuestión de mentira o realidad, sino de intensidad del sentimiento, de identificación con el personaje, el entorno, el contexto. En una entrevista al diario español El País, Edna O'Brien recordó que todo empezó a leer un pequeño artículo sobre una chica que había aparecido deambulando con su bebé en la selva. Había huido de un campamento de Boko Haram, había perdido la cabeza, no sabía dónde iba. Ella y el bebé estaban famélicos. Y me di cuenta de que era una historia que podía escribir. Sé de bosques, sé de soledad y sé de chicas. Esta vez una chica con un bebé nacido en los bosques. Algo me encendió. Por ello, viajó a la zona, conoció a varias de las chicas escapadas y se propuso un retrato del clamor de esas chicas al modo de el grito de Monk. En un momento del libro la chica dice moriré sin haber terminado de gritar. Yo he querido retratar ese grito. Esas monjas son buenas, son activas, mejoran la comunidad, rezan con ellas, pero no las apabullan. Lo que intentan es salvarlas del rencor y la desesperación. Porque las chicas escapadas no se encuentran al volver lo que dejaron, sino familias a veces destruidas por la tragedia, familias que las rechazan porque temen represalias de Boko Haram y un gobierno que las aísla en aras de la propaganda. A que nadie quiere casarse con ellas, ahora estigmatizadas como esposas del bosque, tras años de violaciones y adoctrinamiento. Estuve con una chica que logró regresar a casa. Hicieron una fiesta con casi nada y cuando llevaba un mes y aparecieron pintadas de Boko Haram, sus padres tuvieron que decirle que se fuera. Pero la querían y ella me contaba emocionada, me dieron una manzana para el camino. Otra estaba contenta porque había logrado encontrar a alguien que quería casarse con ella gracias a que una organización da muebles a las chicas como dote si se casan. El propio gobierno ha establecido campamentos especiales de interrogación para acoger a las niñas por las que ha pagado un rescate a las que mantienen aisladas separadas de sus familias. El gobierno trata de mostrar que ha derrotado a Boko Haram, exhibe sus helicópteros, sus ataques, sus rescates, pero la guerra continúa y miles de niños siguen secuestrados, cuenta O'Brien. La chica es su novela más difícil porque tuvo que dejar de lado los cuatro muebles mentales. que conforman su carrera. Irlanda, naturaleza, amor y lirismo. Los tuve que mandar a dormir, dice O'Brien. Sabía que sería duro, pero recé a mi manera particular de rezar. Leí mucho a Conrad, sobre todo el corazón de las tinieblas. Leí muchos fragmentos de la Ilíada. Leí, esperando a los bárbaros, de Kötze. Leí a García Márquez, al que cada vez admiro más, un libro en particular que me ayudó en la chica, Crónica de una muerte anunciada. Y se atrevió a acometer su empresa porque cree que como escritora necesitaba apartarme de mí y tomar otro camino. Tienes que arriesgarte, hacer lo posible por no aburrirte a ti ni a tus lectores y eso solo se puede hacer con experimentos. El mayor experimentador fue James Joyce con Ulises, que como dijo Elliot, le habría gustado no leerlo por su propio bien porque Joyce logró 80 novelas en una. Uno tiene que quitarse la piel vieja, tirarla y llegar sin piel al que será uno de sus últimos libros. Yo escribo porque amo el lenguaje, lo amo antes de conocerlo, amo su poder, la metamorfosis que puede lograr, los encantamientos, el retrato de la vida humana, su poder cuando se utiliza bien. Declama tranquilamente. Pero es consciente de los límites y añade con tristeza, el objetivo de empezar otra novela me ronda la mente, pero no tengo las primeras líneas y si no tienes las primeras líneas, no estás listo. Tienes la imagen, pero necesitas esas líneas, esa sonoridad, es el lenguaje lo que necesito y me falta. ¿Y acaso tiene alguna ventaja envejecer? La pregunta le hace reír y contestar rápidamente, no mucho, pero entonces reflexiona, se pone seria y agradece que ya solo quiere reunirse con gente que le aporte algo interesante. No me importa si es un pastor o Schopenhauer, no quiero conversaciones sociales sin más, superar el amor romántico es otra ventaja, reconoce a alguien que lo ha sufrido mucho. Aún soy capaz de amar, pero un amor más calmado, como a mi nieto, que es un ser luminoso y dulce, un pequeño dios. Ya no siento ese amor ardiente que te hace esperar a un hombre y eso ya es un gran alivio. De lo que no se ha liberado es de los nervios ante las críticas que durante décadas ha padecido con Honduras. Me han humillado, me han golpeado, me han llegado a decir que dejar a Irlanda en paz. ¿Quiénes eran ellos para decirme eso? Yo no voy a dejar a Irlanda en paz porque tal vez Irlanda no quiere que la deje en paz. Hoy remata no sin cierto tono de victoria. A ellos ya no se les oye o ya han muerto y los jóvenes me agradecen que alguien abriera el camino. Ser mujer le puso las cosas más difíciles dice y no quiere dejar de reflexionar sobre los hombres que tienen una mujer y habitualmente una amante a su servicio. Conozco escritores casados cuyas mujeres o concubinas les dejan la comida en una bandeja a la puerta para no molestar. Sé por toda la vida que llevo viviendo sola y porque no tengo comillas mujer que para concentrarse realmente para vivir la vida del libro un escritor necesita estar solo. Necesitas estar sola para cuando las palabras llegan y para cuando las palabras no llegan. Se trata de vivir con tus personajes vivir en tus historias y no perder el momentum. Y no es que ella haya vivido siempre sola pero siempre se ha sentido sola. En la infancia dice O'Brien en el convento con otras 70 chicas cuando estaba casada siempre me sentía observada juzgada y sola. Otro golpe de la parca hoy en literatura para oír homenaje a la escritora irlandesa Edna O'Brien. O'Brien literatura para oír textos relatos cuentos y narraciones hablados realizador Jorge Echavarría lector Carlos Ignacio Cardona de la york de la york 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 york